Y justamente, yo creo que quien se robó la noche de todos, de toda nuestra belleza latina fue Francesca. Sí. Porque de verdad es una muchacha que le han pasado muchísimas cosas y nos sorprendió su figura cuando llegó. Ay, mamacita, qué susto. Y luego la transformación de, ay, aquí está el papacito. Vean todo lo que sucedió. Increíble, vean. Y ahorita les cuento. Y Dios mío, ¿quién me lo iba a decir a mí? De azo pa' del mundo, de aquí pa' Hollywood, que se preparen para Mahaya Angelina Jolis, que llegó la mayimba. Ay, Dios mío. Canta como limpias la casa, mi amor. No te creas todo lo que dice, mamá. No te lo creas, mi cielo, porque... Mi amor, llegaste. ¡Frabriel! Venga acá, no se me mueva. ¿Dónde usted va? ¿Quién es ahí? Mande, señora, mande. ¡Frabriel! Es que era bien. No, es Gabriel. ¡Grabriel! ¿Por qué tú me acerco a mí? Mi amor, no pasa. ¿Por qué si yo salgo a vender todos mis dulces todos los días para que tú te mantengas con ese caché y te de papi lindo, tú me engañas con esta? ¿Te he dicho? Con esta chirupa. ¡Fui, señora! Que no pasa nada. Estas veces insistiéndote que vayas al dentista, te arregles tus dientes, te depiles la seca. Tú sabes que yo no me puedo poner buena, porque si yo me produjo, después te voy a quitar brillo. Régame, papá, no sentime tan mal conmigo misma. Ya que te regalé esa falta, te dije que te mudo, mi amor. ¿Te puedo ir, señora? Sí, ya, porque yo lo voy a perdonar, porque es que yo como yo me voy a levantar otro bizcochito así. ¿En qué estábamos? Porque hay que aprovechar ustedes. Mi amor, me perdones. Está perdonado. Mira, pero tú eres lindo. Tú también. ¿En qué? ¿En eso? ¿En eso? No, 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 no. Ve, ahí ve, entonces la buena novela y un beso al final. Niña, o sea, no te salgas del papel ahora. Amiga, dale, amiga. Es lo que no quiere, yo madre. Es lo que no quiere. Me has decepcionado al final. Es lo que no quiso. Mi nombre es Francisca Lachapel, tengo 25 años de edad y soy dominicana. ¿Dónde se quedó la señora? Yo la dejé a ella. Este personaje, oh my God, a veces yo no sé si es lo que me hace a mí o soy yo que lo hago. Es como una posesión extraña. Eres no bella, eres lo siguiente a bella. Gracias. Ok, entonces, obviamente. Eres bella, firmo aquí. La adoro. La adoro y la quiero sentada con nosotros aquí en Lenguildad. Estoy impresionado. Pero al final, al final, porque cuando la tenemos sentada al principio es porque ya fue eliminada. Y en realidad esta candidata tiene talento. Yo la veo muy bonita. Sí, está talista. Yo la veo bonita. Oye, oye, al tú por tú, ¿eh? Le puse en la cocina una de ahí. Sí. Muy bonita. Muy buena. Muy buena. Improvisó fabuloso. Pero, por favor, estas manitos. Dígene. Estas manitos, ¿dónde fueron a parar que no deberían estar allí? Es que yo agarré. Sí, le agarraste la Tepalcuana, ¿no? Sí, sí. Pero no te diste cuenta la tenía. Sí, agarrada. No quise agarrarle las pompas. Muy bien por ella. Muy bien por ella, por favor. No quise agarrar la Tepalcuana. No quise agarrar la Tepalcuana. No quise agarrar la Tepalcuana. No quise agarrar la Tepalcuana.